No te molestes conmigo, si te digo lo que estoy sintiendo Tan grande el sentimiento, ya no puedo seguirlo escondiéndolo Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Siempre sueño cerro conmigo, la verdad es muero por abrazarte No tengas miedo, que yo siempre estaré contigo para protegerte Para hacerte fuerte, deja que mis manos Comenzan a tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios, es tan necesario que me escuchen Porque estoy de ti enamorado